¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Como habéis visto en el título, vuelve el 3x3 No quiero hacer intro, vamos a empezar ya con las imágenes que son muy largas Y si me enrollo con la intro, este vídeo va a durar demasiado Así que, vamos allá, 3x3 de caldas con mi equipo 23 más que el Volteam ¿Qué pasó? ¿Hubo polémica? Vamos a verlo Vale, vamos a ponernos un poco al día con todo ¿Dónde estamos de la temporada con mi equipo 23 más que el Volteam? Hemos jugado 5 eventos del circuito En total, si no me equivoco, creo que hay 14 ¿Vale? Vamos primeros de la general Tenemos al equipo triple shot, segundos, que son los campeones del año pasado Y el equipo número 1 en el ranking de España Que van segundos, pero creo que han ganado más torneos Porque ellos, si no me equivoco, faltaron en el primer evento ¿Vale? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en Caldas, en la provincia de Giron Has visto cómo ha jugado nuestro primer partido de grupos Vais a ir viendo highlights No quería que se hiciera muy pesado Así que por eso estamos haciendo la intro de mientras ya vemos las primeras imágenes Donde Eric ya empezaba con unos triples desde el principio a tope No os voy a mentir Fue un 3x3 complicado Sobre todo para mí, no jugué del todo bien No encontré mis sensaciones del todo El equipo tampoco encontró su mejor momento Pero bueno, Eric tiró bastante del carro Eric Mañez Estuvo muy anotador Cogió la responsabilidad en ataque sobre todo Mientras que Marcos también estaba muy bien atrás Y Félix y yo, bueno, Félix estuvo bien Félix tuvo un buen porcentaje Félix es flop Pues vais a tener su canal en la descripción también Que va a poner los vídeos de todos los partidos Yo haré solo un vídeo con un poco de resumen de todo Félix estaba bien Estaba con buenos porcentajes Pero no tiró tanto como normalmente Félix y yo tiramos muchos triples Como habéis visto en otros vídeos, ¿vale? ¿Por qué habéis visto polémica? Lo vais a ver más adelante Vamos a centrar más en los partidos ahora Este partido fue complicado Es el primer partido de grupos Nos encontramos con un equipo Que creo que era de la provincia Aquí falló un triple Ya os digo Había metido uno antes Pero no me estaba siendo muy cómodo con el título tampoco Me dejan tirar Normalmente estos tiros más solo Sí que me entran Ya os digo No, no era mi día en general Flop, triple, falla Rebote de Mark Que estaba dominante Es un tío gigante Y aprovechaba súper bien Su físico Entonces Primer partido No creo que quedan muchas imágenes Nos lo llevamos Así que Primer partido superado Y vamos a por el segundo Creo que estas son las últimas imágenes Este chico Juega muy bien Metió bastante triples Aquí tenemos otro de sus triples Félix al corte de Mark Aprovechamos bastante la ventaja física Que teníamos en este partido Buen pase de Félix Y finalización de Mark La verdad que fue un partido Bueno que empezamos bien cómodos Nos relajamos un poco Y ellos apretaron bastante Pero bueno Finalmente lo pudimos sacar Como os he dicho Otro tirito de Mark aquí Mase mío para Mark Que estaba la verdad Que no me había fijado Hizo un gran partido Mark En este primero Aprovechando muy bien Su físico Como he dicho Félix ahora sí De tres Otro tiro Ya os digo No era mi día No era mi mejor día La gente que estaba por ahí Lo vio Muchísimas gracias A todos los que vinisteis A saludarme A hablar conmigo Me lo pasé muy bien Y la verdad que Como os he dicho No fue mi mejor día en pista Me llevasteis mucho Me llevasteis mucho A seguir adelante A seguir un día Que no era el mejor Aquí con unos chicos Les vi una Unos papeles y tal Muy divertidos De los chicos más pequeñitos Y en general El evento de Caldas Fue un exitazo O sea Es que sin ninguna duda El evento Donde más gente había Creo que había 600 personas Si me equivoco Un 3x3 En medio de la temporada Eso tiene un valor Increíble O sea 600 personas Que dicen Este fin de día Voy a jugar Un 3x3 Mola mucho En verdad no sé Que es más normal Que haya mucha gente Porque la gente Que no tiene temporada Pero en este caso No sé Caldas siempre hace Un 3x3 de locos Y la verdad que Lo pasamos muy bien Vamos Con el segundo Partido Creo que Si es este No os voy a mentir Era un partido Donde los regales No eran del máximo nivel Entonces nosotros También nos relajamos bastante Pero bueno También se tienen que ganar Estos partidos No puedes hacer de tonto Y os voy a poner Pocos highlights De esta Me voto el balón al pie Ya os dije Vaya día Pero bueno Me reyo Y seguimos jugando ¿Qué vas a hacerle? Triple de flop No os voy a poner Tampoco muchos highlights Aliup aquí para mí Finalizo con la izquierda Félix Stepback Triple Triple de la chica Bastante grabado Por el público La verdad que En los partidos que jugamos Había bastante gente Normalmente Eso nos motivó bastante Último partido de grupos Contra este último equipo Gente joven Con muchas ganas De jugar Y una buena jugada aquí de Eric Para Marc Flop siempre empieza descansando Pick and pop Se le da a Marc A Marc A Eric Eric hace Es que su hermano se llama Marc Entonces me confundo Marc es el que visteis en Villa de Cabáis Que metía tantos triples Ese es el hermano de Eric Otro pick and pop Esta vez se la tira de 3 No Finta Va para adentro Le aprovecha el físico De 2 Félix penetra Pase de espaldas Como le gustan estos pases a Flop Fallamos el triple Pero coge el rebote Y finalizo entradita Fácil Una penetración suya Y mete Triple solo Y aquí una jugada un poco polémica Yo no me voy a meter más de la cuenta En mi opinión en el momento Me pareció un punteo un poco exagerado Como veis en la repetición Sale con la pierna Y se sitúa debajo de mi caída Lo que a mí no me moló mucho No os voy a mentir Porque jugar duro Todos jugamos duro Y no pasa nada Y nos podemos dar de hostias Entre comillas En un partido Pero lo que sí que Este tipo de jugadas Que hay riesgo de lesión Sí que no me gusta Y intenté hacer aquí Un step back Que no entró Pero nada, eso Quiero creer que fuese un killer Así que ningún problema Seguimos jugando Y luchamos para ganar el partido Y es lo que hicimos La penetración de Suñi Aquí Suñi estuvo muy bien La verdad Viendo los partidos Haciendo los cortes de los partidos Hizo un torneo muy completo Creo que fue el mejor Juntamente con Eric Aunque Flop Ya os digo Estuvo muy asistente Muy pendiente del equipo Y realmente el peor fui yo No pasa nada Hay torneos Pues que me entrarán más Los tiros Hay torneos que me entrarán menos Y eso pasa en 3x3 Y pasa en todas partes Aquí un triple Solo que me deja Flop Vuelve a fallar Ya os digo No pasa nada Aquí una jugada de Ice Un poco Es un tiro que me siento muy cómodo Desde media distancia Y no quiere entrar No pasa nada Os he puesto muchos fallos míos también Para que veáis que Bueno Pues a veces no se juega bien No pasa nada Alli-up de Félix Para Suñi Y mate Bueno Medio mate Pero el público Lo acabó bastante Esta jugada Aquí el mismo jugador Que hizo el closeout A mí Que se puso debajo mío Le pega un calazo en la cara A Félix También sin querer supongo Gorrazo de Suñi Pero ellos la meten Con el medio que la meten Y aquí acaba el partido Hacemos una falta El último segundo a Flop Pero ganamos 3x3 Y clasificamos Para la siguiente ronda Cuartos de final Aquí con la gente Pues que Que me conocía del canal Y tal Y estuvimos con estas chicas Hablando Y la verdad que estuvo muy bien Fue un torneo Ya os digo El nivel de torneo Pues súper chulo Aquí hago Una buena existencia Para Suñi Bueno pues como no entran los tiros Pues también hay que generar Para los compañeros Juegan uno contra uno Tirito Este partido era más duro Ya Estamos hablando De jugar los cuartos de final Gente Esta gente había pasado Como segundo de grupo Y venían con todo Eran gente de la casa No sé si del mismo club Pero de cerca Entonces querían ganar Tenían un público a favor Y la verdad que esos partidos Son divertidos de jugar Se los hago para Para Eric que falló Cojo el rebote Se lo devuelvo Y digo venga Ahora sí Eric Toca meter Y mete Sale Sale flop Penetración Muy buena Tiro de tres suyo Ya os digo Ellos no se No se separaron En ningún momento del partido Eric aprovechando el físico aquí A ver Va a ser mucho el momento Que el árbitro sale justo En medio de la pantalla Pero eso no podemos hacerle nada al respecto Triple de flop Flopo estuvo bien Estuvo bien Triple de otro equipo Que salen rápido Pero dejan Hacen el error De dejar solo a Eric Que mete el triple Me ha entrado Suya Muy buena Ahora sí Por fin Por fin Meto un triple Un triple en cuarto Sí que voy a sentir un poco mejor Metí algunos tiros Por fin Muy buen pase de flop Que voy a dejar solo Otro de flop Sí No Sí Acaba entrando Acaba entrando Llega un poco Y entra Un gancho suyo El partido seguía empatado Hago una penetración aquí Pero el árbitro tapa Toda la penetración Pero como he metido pocos puntos Digo bueno Lo meto igual Ya me van a creer Que es una ganasta mía Aquí una buena jugada Que hago Por fin Step back Bajo las piernas Triple Dejo la repetición Ya que meto pocas Os la dejo Y la verdad que Aquí sí que Acaba el partido Vale Y vienen Las semifinales El partido polémico Equipo americano Equipo que venía de Alemania De jugar un torneo Que viene de hacer una gira De 3x3 Gente que se dedica a esto De 3x3 Partido durísimo Partido durísimo Me meten un triple en la cara Era gente muy rápida Muy física Y que al final Pues digo Se dedicaba a esto Tenemos que intentar Jugar nuestro juego Aquí es un y falla Jugar de locos Rebote, falla Rebote, falla Rebote, falla Mil veces Y donde viene la polémica Os lo explico antes de que pase Hubo un problema con el marcador Vale, un error Veis dos marcadores El de arriba es el marcador real Vale El como quedamos realmente Y el de abajo es el marcador Que teníamos nosotros Que la mesa cometió un error Vale Yo no creo que fuera Que fuera queriendo Por supuesto que no Es algo que quiero creer Así que nada La verdad que sí que Que influenció bastante en el partido Y ahora lo vais a ver A ver, vale Aquí nos colocamos 4-4 Flop de 3 Triplazo 6-4 Hasta aquí todo bien Responden Triplazo Este 22 Era un juego muy físico Y muy bueno Y es en este triple Este triple que mete ahora Flop que no se ve O no lo ve la mesa Y no lo apunta Vale Entonces a partir de aquí Hay una diferencia de dos puntos Todo el rato en el marcador Nosotros creyendo Que íbamos empatados a 6 Cuando ganábamos de 2 Bueno, aquí no es tan importante Pero al llegar al final del partido Sí que veréis Pues que tiramos tiros precipitados O que tiramos triples Que no debemos tirar por el marcador Y que eso influenció A lo largo de todo el partido Se ponen por delante ellos 8-9 Pero realmente en el marcador Nosotros veíamos 6-9 Ya ves, no nos dejaban tirar Defendían muy bien la verdad Eran muy físicos Y sabían jugar con el tema de árbitros Tiro libre Y mete 8-10 Que realmente Nosotros pensamos que era 6-10 Aquí 8-10 Tiro de Félix Félix aquí se empieza a quejar ¿No lo veis? Veis que mira la mesa Que dice que está pasando tal Era extraño Nosotros no teníamos la sensación De ir 3 abajo Porque realmente íbamos 1 abajo Fallan pero nos piden rebote Y estuvimos desconcentrados realmente El tema del marcador Pues estuvimos más pendientes De este tema que de jugar bien Y no estuvimos acertados Tampoco Y nos castigó mucho Aquí Félix por ejemplo Vais a ver Es un tiro que Félix puede penetrar Y para ahí tira de 3 No queda mucho tiempo Aquí miro Yo miro al marcador Y digo ¿No puede ser menos 3? Si tendríamos que ir menos 1 2-1 Para Flock Falla 1 Mete el segundo Partido empatado Pero pensamos que perdemos de 2 Y este Para que veáis Ellos meten de 1 Para que veáis El tipo de tiro Que tira un Flock Pensando que Tenemos que remontar Aquí menos 4 Yo igual Tiro una castaña de tiro Porque teníamos que remontar Perdemos de 4 Y quedaba yo que sé 30 segundos Aquí nada Ya quedan 20 segundos En el partido Lo damos por perdido Cuando realmente estábamos a 3 O sea Que si no dejamos tirar ese tiro Y metemos el triple Empatamos el partido Yo estoy muy confuso ¿Qué ha pasado aquí? No entendíamos muy bien ¿Qué había pasado con el marcador? Nos dijeron que habíamos perdido de 6 Cuando realmente En el marcador pone de 5 Pero después Miramos las imágenes Y habíamos perdido realmente De 3 Solo No pasa nada Seguro que fue Totalmente involuntario Pero sí que creo que Que influenció En cómo fue el partido Nos eliminaron En los semifinales Y el equipo que va segundo Triple shot Acabó ganando en la final Contra este equipo Alemán Americano-Alemán Y eso nos perjudicó A nivel de puntos De la clasificación en general Nada Esperamos ganar Muchos torneos De lo que queda de temporada Que aún quedan 9 torneos En verano hay muchísimos torneos Y que estos puntos No nos hagan perder El primer puesto ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho Sé que era un vídeo bastante Con mucho contenido Con muchas imágenes Conmigo Explicando muchas cosas Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos 3x3 Dejar vuestro like Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Suscribirse Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!